Al día investiga, estamos tras un caso y la desaparición de la señora Norma Díaz. No hay rastros de esta persona de la tercera edad que lleva desaparecida más de un mes. El día de ayer se han hecho algunos trabajos de inteligencia, intervenciones, también allanamientos, y ella no aparece. Estamos en la avenida Mariscal de Santa Cruz, es en este momento que la policía, conjuntamente con canes especializados, ingresará hasta uno de los terrenos aledaños donde doña Norma Díaz vivía. ¿Qué es la señora desaparecida? Tenemos también algunos indicios ya para ver cómo es o dónde había sido llevada la señora. Entonces vamos a ir con orden de allanamiento, vamos a ingresar al lugar y vamos a verificar si es que estuviera ahí o bueno, el mismo trabajo con los canes. Estamos en el segundo domicilio. Este terreno le pertenecería a la señora Norma Díaz. La policía, nuevamente, conjuntamente con el Ministerio Público, ingresarán con los canes especializados para saber si ella podría estar en este lugar. Sí, definitivamente, ¿no? Teníamos la esperanza de encontrarla, por lo menos, ¿no? Por estos lugares son terrenos de ella, misma que se ha tramitado el orden de allanamiento para poder ingresar. Se ha buscado con los cuatro canes y, bueno, no se ve alteraciones del terreno ni tampoco en ningún lugar de la casita que está al fondo. Las investigaciones no han terminado. Como bien lo escuchábamos por parte de la autoridad del Ministerio Público, es importante que toda la población, no solamente en la ciudad de La Paz, sino también en el interior del país, logre identificar a esta mujer que por ahora no está dada por muerta, doña Norma Díaz, de 81 años.